Oh yeah, ando buscando yo una marca, una marca Estoy pensando en dedicarme a la agricultura Ya que la cosa está tan difícil y está tan linda Yo no pretendo hacer perdido ni millonario Yo solo tengo algo que me desparte a Dios No me decido si sea frustrante o vegetal Voy a aprovechar y echar mi suerte para ver que sale Pero tranquilo porque no quiero nada en dedicar Ya que no traje a mi mercado internacional Y aunque tengo pa' Dios, voy a aprovechar Con mucha pasión si hay yo, la voy a arreglar Ahí todos me gasten de buena vista, el cerro en verdad Pero no quiero que nadie venga a pedir pirando Y cuando mi marca crezca, sea la uno Y cuando mi marca crezca, sea la otra cosa Y cuando mi marca crezca, sea la otra cosa Y es de verdad que no le acabo de decidir Cuando mi marca crezca, sea la otra cosa ¡Oh! Y hoy acabo de decidir Cuando mi marca crezca, sea la otra cosa A una venta de aguacate, pa' que goce con los frutos, pa' que ya reguarte. Ando buscando yo a mamá, a mi bosque y me pide, que me levanta. Sé que la cosa no tengo en ti, pero tampoco es la aventura. Por eso yo estoy pensando en dedicarme a la agricultura. Ando buscando yo a mamá, a mi bosque y me pide, que me levanta. Oye, mamá, ando buscando un nuevo visito, que me dediquirito, si te facilito, que tal vez me pide. Oye, ando buscando yo a mamá, a mi bosque y me pide, que me levanta. Estoy pensando en dedicarme a la agricultura. Ya que la cosa está tan difícil y está tan dura. Yo no pretendo hacerme rico ni millonario. Yo soy boquero, algo que me dé pa' diario. No me decido si sea fruto, yo me detalle. Voy a aprovechar y echarme suerte pa' ver qué sale. Pero tranquilo, porque no quiero nada y me da. Ya tengo franquete a mi mercado internacional. Ya que tengo partido, voy a aprovechar. Con mucha presencia yo, la voy a arreglar. Algo que me da, que de buena vista el cerro en verdad. Pero no quiero que nadie venga a sentir privado. Y cuando mi mamá ingresa, que sea la uno, me dará para el vento en mi acuerdo y para mí con su voz. Me sorprendo aquí de lo grande y es de verdad. Que no me acabo de decidir, pues nada será. Que no me acabo de decidir, pues nada será. Ando buscando yo una planta. Y el dinero que me demanda. Y yo, yo, no sé si una noche más duro. O una bella y aguacate. Va a negociar con los rudos. Pa' el que ya reparte. Ando buscando yo una planta. Pa' el que ya reparte. Y el dinero que me demanda. Sé que la cosa no tengo en ti, pero tampoco es la natura. Por eso yo estoy pensando en dedicarme a la agricultura. Ando buscando yo una planta. Porque la lucha para vivir. Y el dinero que me demanda. Oye, hermano. Ando buscando un negocio que me dediquilito. Si te facilito. Esta vez no es por un poquito. Siempre pensando que tengo el radio chiquito. Pero estoy pa' que me llamar yo como el chinito. No estoy desesperado. Ni apurado. Pa' tenerla todo el mundo acelerado. Lo tengo todo pensado. No estoy desesperado. No estoy desesperado. Y. Estoy desesperado. Lo tuyo soy комментарio. Esto tiene el radio chiquito. La hunda con su dueño Me grito como mi patacuito La hunda con su dueño Todo el que tiene una vela como yo La hunda con su dueño Y lo meto en el norte La hunda con su dueño Y lo mando para arriba la mano ¿Qué dice? La hunda con su dueño Oye Rubén, o súmano La hunda con su dueño A lo mismo, o súmano La hunda con su dueño A la hunda con su dueño A la hunda con su dueño Oye Pachi La hunda con su dueño Ando buscando yo Y lo meto en el dinero Que me recuerda que dice mi coro Ando buscando yo La banda Y lo meto en el dinero Que me recuerda Y me voy, y me voy Bueno, para la gente que quiere La parte en Italia En Francia En Perú En Alemania En Alemania Y me voy, y me voy Amén A la Huomaba Lama ¡Gracias!